Esas plumitas son sus orejas. Os las voy a poner un poco más fácil. ¿Habéis visto alguna vez un pato con orejas? ¿O un canario con orejas? ¿Verdad que no? Ninguna ave tiene orejas, tampoco ella. Mirad, para poder atrapar el sonido bien, utilizan su gato. Esa cara que veis está aplastada, esas plumitas circulares alrededor del ojo. Es como una gran antena parabólica que atrapa el sonido y lo canaliza hasta su oído. El agujerito del oído está debajo de la pluma. Así pueden escuchar muy bien. Ojos muy grandes, coronan espuma alrededor de la cara para poder escuchar mejor. Pero la noche es un mundo de sonido. Si el búas hace ruido, ¿qué va a hacer el ratón? Se va pitando, ¿verdad? Uy, no viste que haya ruido. Y aunque hemos dicho que el agapato es turno más grande del mundo, quiero que intentéis escuchar el vuelo del búas. ¿Se oye mucho o poco? Nada, ¿verdad? Un metro sesenta de envergadura y se oye menos que la paloma que hay cerca de casa, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Pues también es una adaptación importante. Tiene la oscuridad desflecada. Son muy suaves. Y cuando las mueve, no se oye absolutamente nada. ¿Vale? Vamos a verlo volar de nuevo. Lo vamos a llevar a ese elemento decorativo que parece una piedra. Ya hemos vuelto a comprobar que no se oye nada cuando vuela. Pero ahora quiero que veáis otra cosa. Me parto un poquito. Y es que lo hemos visto todo ir para allá. Pero si no supiésemos que he ido para allá sería muy difícil verlo. El color de la pluma del camuflaje también es importante para ellos. ¿Qué hace un bú durante todo el día? Está parado en un posadero, en un cortado, en una montaña. Y a veces pasamos al lado y no nos damos cuenta que está ahí. Camuflándose, pasando desapercibidos. No solo evita que lo vean las personas, sino que también todos esos competidores de los que hablábamos. Una isla también le va a echar cuenta al bú. Este caballo impresiona. Son dos metros y medio de envergadura. Para un animal que no tiene que cazar. A lo mejor puede resultar curioso eso, ¿no? Que se ataque la botella y no tiene que cazar. Su tamaño no tiene que ver con la fuerza ni con la capa, sino con el hecho de que es muy difícil encontrar carroña en el campo. Cuando encuentran una, se llenan. Comen mucho. Y luego todas esas reservas pueden administrarla, porque a veces los buitres tienen que pasar incluso un mes entero sin probar bocados. Un animal pequeñito tenemos que darle de comer prácticamente todos los días, ¿verdad? Ellos en cambio, o sea, más grandes veces, pues pueden adaptarse a esos periodos de ayuno. Bueno, pues ya se ha ido casi todo. Está aquí este que lo habéis caído un poco mejor. Lo habéis caído bien y quiero haber terminado el taller. Lo vamos a terminar. Mientras tanto con él aquí no hay ningún problema, porque quiero hacerlo un poco protagonista ahora. En el último minuto le da sentido al taller. ¿Cómo se está yendo el buitre? ¿Se va volando? Se va andando, ¿verdad? Con el tío dando saltos. Es mirar la cara. La águila tiene un hueso que sobresale mucho del ojo. ¿Y qué le da ese aspecto? ¿De qué? ¿De qué tiene aspecto este águila? Qué enfadado, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cara de enfadada? Es un águila. Pero es porque tiene ese hueso, ¿eh? El corteje y tuve el ojo. Verla de cerca es difícil. Lo normal es que la veamos muy arriba. ¿Cómo distingo a un águila cuando la veo volar? Lo que vamos a hacer es... ...mejar que esta ya vaya volando. Y así podemos fijarnos en otros detalles. Mirad. Las águilas son grandes planeadoras. Para poder planear, van a tener una ala grande y alta. ¿Te dais cuenta? ¿Eh? Ella casi, casi... ...no mueve las alas cuando va volando. Tiene el posadero, da dos trematillas de ala y se deja llevar. Fica. Se empieza... Para poder planear bien. Pues... Tiene que tener una ala que parezca un parapente, ¿verdad? Un parapente. Van todo el rato planeando, dando vueltas en círculo. Ella tiene que tener también una ala grande, ancha. El final del ala es redondeado. Y las plumitas que vemos al final están abiertas como si fuesen de dos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Me gustó mucho. Fijaos cómo se deja llevar. ¿Se ven esas plumitas al final del ala? Característicos. Normalmente, ¿dónde vemos un águila? Muy arriba, ¿verdad? Cielo abierto. Y esta está pasando por encima de las cadenas. Casi, casi... O está peinando, ¿verdad? No se lo hemos enseñado nosotros. Es su forma de volar. Este águila tiene un diseño, una forma de vuelo de águila de bosque. Si tú vas a volar y vas a estar dentro del bosque, no puedes volar muy arriba. ¿Por qué? Pues porque la copa de los árboles, las ramas, los amuntos, no te van a dejar ver a tu presa que está debajo. Tienes que bajar al suelo. En cuanto sale tu presa, lanzas la garra y la coge. Vamos a verlo. Fijaos cómo se pega al suelo. Y llegaste a su presa, que ahora es mi compañero. También se ve una línea muy finita. ¿Sí? Aquí en esta planta se distingue muy bien esa línea finita. Pero en un sitio boscoso, es muy difícil distinguir esa línea. Podría confundirse con otra rama. Y así, ellos tienen una pequeña ventaja para poder captar. No es ese momento de duda de la presa, que no sabe si lo que está viendo es una rama o es un águila. O ese segundo de duda lo van a aprovechar ellos para captar. Y ahora vamos a dar un último salto, ahí al fondo. Pero claro, para un águila de bosque, volar en esta plaza, está tan sencillo. Tiene muy fácil, ¿no? No hay ningún obstáculo. En un bosque tiene mucho obstáculo. Ella es capaz de volar en un sitio como, por ejemplo, estos dos troncos. Bueno, el tronco y el palo que podemos ver aquí. Puede pasar incluso, como vais a ver, por sitio muy estrecho. Sin ningún problema. Supongo que entenderéis ahora su tamaño. ¿Por qué es tan pequeño? Mirad, un animal grande no podría entrar al bosque. Y ella tiene que ser pequeñita para poder pasar por esos sitios pancreas. Calcula muy bien la distancia a un lado y a otro. Mantiene también ese bueno bajo. Dejamos problemas hasta el último salto. Hoy tenemos feliculma en la... ...y a lo mejor algún resto de algún hueso que no haya digerido. Pero lo normal es en las luvas feliculmas. Es más, ya en las fulmas incluso la agrópila, cuando la hecha Pero cuando pasa una media hora así, se queda como una piedra y si eso la echa agua luego los palos y las flujas se ponen desplendiendo y pueda formar los colitos con un pleto y la cosa que se hace. Entonces pasa el rastreo, se hace eso y se miran los huesos clave, no se hace el pleno completo, se miran huesos clave y dice, este hueso es de ratón seguro, ha comido un ratón, otra ratona. Y eso se hace para rastreos nocturnas porque es muy difícil, una nocturna. Y yo te pregunto, ¿el pico es lo que tiene el punto agudo es lo que hace romper el hueso? Sí, bueno, el pico punto agudo lo que hace es poder enganchar la carne, el hueso ahora verás cuando quiera partir un poco, lo engancha con todo el pico y gira la cabeza. Ahora mismo se está usando el pico para agarrar carne, porque ahora mismo nos está rodeando, lo primero que va a hacer va a ser limpiar toda la carne de alrededor de los huesos y por último ya se comerá el hueso. Un momento... Le voy a la... He dicho que esto... Bueno, da igual, lo vamos a ver en otro camino. La de vivir mira es comer siempre lo máximo posible. Todo lo que pueda comer, porque la naturaleza no sabe cuándo va a ser el próximo día que va a poder empezar. Nosotros estamos acostumbrados a tener comida todos los días, hay que nos falta, vamos y compramos, pero en la naturaleza tienen que encontrar una prisa y eso es difícil. Lo que hacer distinto va a ser comer siempre, aunque no tengan hambre van a comer. Ahora que ya han comido mucho y pueden tirar 5 días sin comer, se tiran 5 días sin comer en sus pesaderos normalmente quieta y ya que cuando vuelven a tener hambre es cuando salen a volar. O sea, si han comido mucho se van a tirar 4 días sin volar en su vida, en su territorio. Muchas veces cometemos el error de decir, si una águila no está volando no está bien. Y eso es un error, es como si a nosotros nos dijesen, tenemos patas, si no vamos corriendo a por comida no estamos bien. O sea, si ellas estuviesen allí y nosotros aquí dirían, ¿y por qué no comen corriendo si tienen patas? Veis el simen un poco... El volar a ellas les supone un gasto de energía, la naturaleza no puede desperdiciar energía. Los huecos son huecos, y luego más las opciones, como los de los dientes, porque no tienen pesquita tampoco para almacenar el pulín, hay personas que tienen los vachos, vas tirando y adentro a un animal que pueda aparentar... La mayoría de esas cosas es que no se han cojado. Hay, se sabe, el porcentaje, ¿no? del peso de la humanidad franco y el de los huesos, del conjunto de los huesos, y eso menos que el conjunto de las plumas. Nosotros pues sabemos como es una pluma y tenemos que es muy ligera, pues los huesos es más ligero todavía. El 9%, en torno al 9% son los huesos, y el 14% de su peso, en las plumas y adentro. La ponemos los huesos, y ponemos todos los esqueletos, ¿qué tubo pesa? Si no tienen vejiga, ¿qué hacen llegir directamente? Tienen, les he escuchado alguna vez, la croaca, y la croaca es una bolsita muy pequeña donde va el chiquí y la caca, y después del tanto, como les va llegando. El blanco que vemos en el cemento de un navio, es el daureo, sería el chiquí y luego los gritos, sería la caca, un colchín de rodada. Ha hecho las dos cosas, cuando nos caen. Ha hecho ticica cada vez. Y lo suelen hacer, bueno, pues, cuando les vienen o cuando a lo mejor van a volar, incluso con antes de volar, si no se lo hacen bien, a los que la muestran. Un gramito menos, pues ya está. Un gramito menos. ¿En todos? Sí. Un gramito menos. Tranquil, buenos días. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video